Son soledadito, calienta muy poquito, por 2 por mañana, por toda la semana, luna, lunela, casca, edena, 5 pojitos, 1 de arena, calacol, calacol, a la una sale un soco, mi voz está tocando chambor, tocando chambor, con una cuchara, con un cererón. ¡Otra vez! ¡Son soledadito, calienta muy poquito, 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 calienta muy poquito. Un poquito, calienta muy 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 bueno y y por hoy por mañana por toda la semana luna, luna, casca, evena cinco pollitos, luna, tenena calacón, calacón, a la hombra del mesón tocando pinocho con el guitar tocando pinocho con el guitar no, para el pinocho tocando tambor con una cuchara que me doy ya